Damas y caballeros, buenas noches. Televisión Española les ofrece a continuación un concierto grabado en directo en la decimonovena edición del Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Un concierto en el que uno de los más versátiles y variopintos guitarristas del jazz moderno nos quiere ilustrar parte de su filosofía musical, presentándonos a su grupo Los Espíritus Libres. Esta vez el británico de Yorkshire, que allí nació nuestro hombre en enero del 42, olvidó en su estuche a la guitarra acústica y se dedicó, como muy bien verán ustedes a continuación, a darnos un recital de lo mucho que ha aprendido y asimilado a lo largo de su vida. La guitarra acústica La guitarra acústica La guitarra acústica La guitarra acústica Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video